El día de brujas está cada día más cerca, pero algunos juegos online ya comenzaron con la celebración, tal es el caso de Overwatch, que este año presenta nuevamente el Halloween Terror, con más recompensas, aspectos y coleccionables que valen mucho la pena y de los que hablamos en este video. Por cierto, no olvides suscribirte a nuestro canal para ver más contenido de terror y conocer todo sobre este y otros esperados eventos de temporada. Hola a todos, mi nombre es Adrián y te doy la bienvenida a este nuevo video aquí en MGN en Español. En esta ocasión hablaré sobre el evento de temporada creado por Blizzard para Overwatch con motivo de la celebración del día de brujas, un evento llamado Halloween Terror, que trae de vuelta muchos coleccionables increíbles, pero este año estrena más contenido que vale la pena intentar conseguir, o al menos gastar mucho dinero en lootbox para compensar la falta de habilidad. No se diga más y comencemos con este video sobre Overwatch. Empezaré con lo importante, con el Halloween Terror regresa al increíble modo de juego llamado Junkenstein Revenge, un modo en el que los jugadores pueden hacer equipos de hasta 4 personas y así enfrentar a oleadas de enemigos hasta llegar al peligroso monstruo del Dr. Junkenstein. Lo mejor es que este año viene con un nuevo modo arcade en el que los jugadores y sus amigos podrán probar sus habilidades tratando de sobrevivir al mayor número de oleadas posible, hasta consumir su salud por completo. Otro cambio importante es que este año habrá nuevas versiones tenebrosas de algunos de los mejores mapas del juego. Por tiempo limitado podrás jugar en Spooky Hollywood y Spooky Ikenwald, versiones encantadas con cambios generales en su aspecto, algunos fantasmas ocultos y demás cambios gráficos que ayudarán a incrementar el terror y la experiencia de este evento de temporada. Tal y como supones, este año también lanzará nuevos e increíbles aspectos limitados e inspirados en el día de brujas. Los nuevos son Ana Corsaria, Reaper Drácula, Saria Ochentera, Zenyatta Sectario, Macri Van Helsing, Symmetra Dragona, Torbjorn Vikingo y Mei Hiyashi. Además de muchos íconos, intros y algunos emotes. La mejor parte es que también puedes obtener objetos del año pasado comprando y obteniendo loot box. Y así llegamos al punto más importante. Halloween Terror comenzó este 10 de octubre y estará activo hasta el próximo 1 de noviembre. Son 3 semanas que debes aprovechar al máximo si es que quieres obtener un gran número de recompensas. Pero si te es imposible jugar mucho, puedes gastar todo tu dinero en las loot box y así tener más probabilidades de ganar muchos de los coleccionables. Finalmente, con el anuncio de Halloween Terror, también llegó la revelación del contenido de regalo del pase virtual de Blizzcon 2017. Para todos los que lo adquieran, además de tener acceso a contenido exclusivo de la convención, obtendrán un aspecto especial para Winston en Overwatch. En Starcraft 2 obtendrán nuevos aspectos de Zonda y Drone. Heroes of the Storm contará con una montura especial y banners decorativos muy limitados. Diablo 3 contará con una nueva mascota y Hearthstone contará con un regalo sorpresa que será revelado más adelante. ¿Y tú? ¿Estás emocionado por este nuevo evento de temporada? ¿Cuál es el aspecto que más quieres y esperas conseguir? Comparte tu opinión en los comentarios de este video. Si quieres ver más contenido como este no olvides dejar un me gusta y suscribirte a nuestro canal para enterarte de todo lo relacionado con Overwatch y los juegos de Blizzard. Si eres nuevo suscriptor, no olvides mencionarlo en los comentarios para darte una especial bienvenida. Aquí se despide Adrián y nos vemos en el próximo video de MGN en Español.